¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Lo que les quiero compartir el día de hoy es que, hablando de comida, hoy hay carne enchilada de res con su respectivo frijolito y con su respectiva salsita y obviamente el caldo. Bueno, vamos a enseñarles la comida para que ustedes vean. Hoy empezó también el torneo de básquetbol en la rama varonil y femenil. También hoy hay jaripeo. Bueno, ya estarán viendo más adelante las actividades programadas para este día. Bueno, vámonos a la cocina, banda. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Amigos, ya andamos en la cancha. Ya empezó el torneo, como se los mencioné. Están jugando las mujeres. Es el primer partido, creo. Y ahora nos encanta la número 11 nuevamente. Esta es el fútbol del miedo del desmiso. La norma no va a ocupar. La norma no va a ocupar. La norma no se la lanza. Y hoy no consigue nada. Bueno, gracias. Aquí en el dormitónio municipal, ahí tenemos a la número uno. Juntar Uno, conociéndolo a la número del francés. Encuentra a seis. Sesé intenta su tía y no consigue nada. Ahí le comete a la falta, al 1 al 15 al amigo Jorge, que viene a diputar, viene a convivir en este gran torneo desde la ciudad de Chacas. Así es, no presencia en esa ciudad municipal. Ahí le faltó a Andrés, a Andrés, a la Quintena. A la Quintena, a la Quintena, a la Número 13, les llame su compañero. Ahí se se caía fuerte, el balón y el puertas con las cien. Un saludo. Y una raza, ya ando aquí, ya estamos en el jaripeo con el compa Nacho. Ya andamos como los vaqueros. Bueno, andamos con el outfit, así cuando uno va prácticamente a un jaripeo. Y bueno, esperemos que les guste este reportaje que vamos a seguir grabando para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a ver las montadas, vamos a bailar, a escuchar música y sobre todo a echar chills. ¿Sí o no, compa? Eso. Un saludo, un saludo, raza. Eso. Dile que vamos a hablar del hermano, del payaso. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la pachanga! 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 ¡Un episodio más del señor Álvaro Montrubio y de la banda Santa Cecilia! ¡Migua y de todos los colores! ¡Toda la raza hermosa! ¡Santa Catarina! ¡Loxicha! ¡Bienvenido! ¡Y aquí comenzamos! ¡Gracias! Su esposa le reprochaba porque vivía en la miseria A su comadre pidiaba porque vestía de etiqueta Ella le dijo a de México Yo quiero una camioneta Ella le dijo a de México Sobre las peonas Sobre las peonas Sobre la peona Sobre la peona Sobre la peona Y ahora Ayúdalo, 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 ayúdalo Ave María Santísima ¡Esto lo va a ver! ¡Vamos! 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 Unas palabras en zapoteco. 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 Es muy importante que cada mayordomo reciba su constancia de dicha festividad. En zapoteco. Unas palabras 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 en zapoteco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.